Remiseando DJ Lore Bombas Remise Candela De aquí nadie va pa' afuera Hasta lo bailan en la favela Izquierda, derecha, pa' arriba, pa' abajo Izquierda, derecha, rompiendo Pra o lado invavente que mexe com a mente Pega presentes, as novinhas se ali é Fits colocando des Dolores pra gente Disse de la Da gleiche com Bum Bum Tantam Mué ré cê Schön ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!